Hace 38 años de esta fábrica se llevaron secuestrados y desaparecieron 3 obreros. Ese mismo día, simultáneamente, de su casa desaparece Ricardo Almaraz y su mujer Celia Arzamendia. Los compañeros que desaparecen son Santos Ojeda, Francisco Fernández y José Rivolta. Pero en total la lista de desaparecidos de los obreros de Molinos son de 19 obreros, dos de ellos junto a sus esposas y una vía apropiada. Se ha concretado el año pasado una querella, en agosto del año pasado, una querella para que justamente se llegue a la verdad de lo acontecido, que obviamente hubo una complicidad de la empresa, de la patronal, de los gerentes, de los saltos jerárquicos de esta empresa, que entregaron listas de los obreros molestos, subversivos, que estaban en contra, obviamente, de sus intereses. Los trabajadores de Molinos estuvieron en lucha durante muchos años, antes de la dictadura, y evidentemente fueron marcados en el momento de la dictadura, secuestrados y desaparecidos muchos de ellos, de acá de la fábrica algunos, y otros de sus domicilios, de las paradas del colectivo. La lucha que ellos tenían era muy fuerte dentro de la fábrica y estaban organizados en defensa de sus derechos. En el caso de mi papá, que es uno de los que secuestraron de acá, de la fábrica, ellos tenían en su mano la ficha para entrar a la fábrica, que entraban por esa puerta, acá en Dianfunes 90, y fueron identificados de esa manera, sacaron las fichas que ellos tenían que marcar, y bueno, los fueron apartando y los sacaron, los llevaron a un camión, a algún lado donde los pudieron trasladar, y en el caso de mi papá, no sé dónde fue trasladado, hay otros obreros que sí se vieron en algunos centros clandestinos, y bueno, desde ese momento la vida familiar de cada uno cambió completamente. Después de ocho años de búsqueda de testimonio, de obreros y de familiares, a través de la apertura de las políticas de derechos humanos, de la llegada de Néstor, la continuidad de Cristina, hemos logrado perder ciertos miedos que nos frenaban a tomar este tipo de decisiones, de encarar una demanda. Pero bueno, queremos que quede claro que no es una cuestión de una demanda, de una retribución económica, sino queremos ser uno de los primeros de una demanda civil, no solamente para los dueños de la empresa, sino también para el personal que participó activamente de señalar a los compañeros, a los más activistas. Los obreros de Molino luchaban en ese momento no solamente por reivindicaciones de trabajo, de salario, sino en contra de lo que era el desabastecimiento, una maniobra de desabastecimiento hacia el pueblo y el gobierno popular, de parte de la patronal. Todos los trabajadores acá, sin distinción de ideología, estaban unidos detrás de la conducción del compañero Vázquez. Y la verdad que la unión siniestra de la patronal con los militares y la burocracia sindical terminó en la cantidad de compañeros desaparecidos. Estamos en un lugar señalizando una empresa emblemática que nos hace ver después de tantos años de militar y luchar para instalar una verdadera cultura de derechos humanos que pudiera hacer un ejercicio de la memoria colectiva y popular, que pudiera echar un poco de luz donde hubo tanta mentira, donde hubo tanto ocultamiento a través de lo que es el proceso de verdad y sobre todo poder arribar a este presente en el cual la justicia ya no es un anhelo, sino que es una realidad concreta como para poder llevar a un proceso judicial a los responsables tal vez del peor genocidio que nos ha tocado vivir como nación, como sociedad. Creo que el mejor homenaje es que seamos capaces de construir más unidad, que seamos capaces de construir más colectivo, que haya condiciones como para poder desterrar lo individual y que justamente nos podamos hermanar en un proyecto común que tenga que ver con memoria, con verdad, con justicia y para poder asentar definitivamente en este país el ejemplo de nuestros compañeros que cayeron luchando por una patria más justa, más libre, más soberana, socialista y revolucionaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!